Aquí vamos a llegar a un lugar Justamente porque están descargando los camiones No vayas a tirar, Angelito, compadre Por eso dice Vean a los muchachos Cuánto pesa cada costal Y ellos son los que lo descargan Ahí está el trabajo de los chicos de la central Miren, miren nada más Ahí viene mi compadre Ahí viene mi compadre cargando ese costalón Fácilmente Mi hermano, ¿cuánto pesa ese costal? Vete, Angelito, vete, Tino 50 kilos pesa este costal de azúcar ¿Tenemos luz, Angelito? ¿Se puede? Sí, estamos dentro de un camión ¿Cuántas toneladas trae este camión, campeón? ¿De dónde viene este camión? Este camión lo traen de allá de Chiapas ¿Su nombre, amigo? José Ángel Oye, Tino Viene nuestro amigo Que Tino Tintín al reto ¿Será que el payasito aguanta el costal? ¿Cómo no? Si está súper Pero súper pasado de hambre Tino, ¿tú puedes cargar esto? Claro que sí Claro que sí Ahí está el reto para Tino Venga, vamos a ver Estamos Venga Venga ¡Payasito! ¡Payasito! ¡Vámonos! Y a la cabeza Ahí está Vámonos, Tino ¡Vámonos, Tino! ¡Vámonos, Tino! ¡Vámonos, Tino! Oiga, mi respeto para Tino Estamos haciendo Para valorar el trabajo Aquí en la central de abasto Y Tino se está comportando Como todo un guerrero La verdad que Tino ha sido Métete, Angelito Ahí va, Tino Ahí va, Tino Burro Ahí está ¿Qué onda, carnal? Mi respeto para los cargadores De la central de abasto Ahí va, Tino Tino, párate ahí Te va a poner la cámara de frente Párate ahí, Tino Ahí quédate, Tino Métete, Angelito Sale, Tino Ahí seguimos Miren nada más Tino se ha recorrido Casi media cuadra Con un costal De 50 kilos Ahí viene ¿A dónde va? A para atrás Coordínalo, compadre Flaco, coordínalo Espérate Aguanta, Tino Flaquito Coordínalo Tú coordínalo Porque Ahí está Se quiere ganar el puesto Dice Ah, bueno Ahí está Ahí está Ahí vamos a ver Tino 50 Oye, ahorita nos va a decir Tino su experiencia Mira el flaco Ah, vean Vean la gente de la central Ah, no Vean este muchachón ¿Ves? Bruto No, pero que flaco Es flaco pero corrioso Ven para acá, Tino Ahí viene la gente Cómo trabaja en la central Pásale papi Vean nada más Nuestro respeto para ellos Sí, ellos sí están trabajando Vean nada más Cómo todos los días Descargan Una tonelada Tonelada y media ¿Qué sentiste ¿Qué sentiste en el recorrido, Tino? Ah, su Se siente re chido Siente como que te vas a hundir en el suelo ¿Es que sí está difícil? Ah, sí está difícil No Súbete, Tino ¿Qué va a pasar a mi otro compadre? Ahí está el flaquito ¿Ves? Este también Ahí está Tino 50 kilos Ahora sí que con todo respeto Dos toneladas Tonelada y media Descargan estos muchachos No, hombre Yo nada más en media tonelada Ni media tonelada Ya estoy sacando la lengua Me impresiona, Tino ¿Cómo puedes cargar tanto? ¿Dónde aprendiste este oficio? ¿Fuiste cargador? ¿O por qué tienes tanta fuerza En la cuestión de los costales y eso? ¿Cómo sabes? Porque afortunadamente Desde pequeño Pues tuvimos que trabajar Y este Me tocó trabajar de ayudante de albañín Nos echaban un bulto Tenía yo como 7 años 8 años Nos echaban un bulto de cemento Al poco ¿De 50 kilos? Sí, 50 kilos A 8 años ya aguantabas A los 8 años los tenías que aguantar Si no te cuelabas, papá Álvaro Vamos, Angelito Véngase por acá Bueno, y respetos Y respetos Vente, Tino Es nuestro reconocimiento Y admiración A Tino Pásale, papi Miren, este chaparrito Ha dado 3 vueltas Bruto Lo bueno es que no fue ratero Si no yo hubiera vaciado mi casa Ahí están los compas De la central de Abastos Que se merecen Todo nuestro reconocimiento Hermosa dama Buenos días Pásale Ahí está mi negro Pásale, negro Oye, mándale saludos A toda la banda Saludos a la banda De aquí de Tabasco Villahermosa ¿Cómo te dice la flota? Aquí me dicen el chango ¿Qué? El chango ¿Por qué te dicen el chango? Porque no sé Agua, ahí te va Ahí te va el chango ¡Gracias! Gracias por ver el video.